¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya rompiste nuestro traje espacial! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no llevaba su mamá. Está hablando mi mamá, de verdad. Bienvenidos a Cero Menoyde. Nosotros somos David, David, Javi y Javi. Actuaciones especiales de Karen. Karen S. On. S. H. On. Cámara, Javi, respeta a tu madre. Tu jefecita que te dio la vida. ¿Pero tenía una estancita rosa? No sé, pero también lo acabo de notar. Se ve coqueta. Es como, mira mamá, sí, te tiré al río, pero ahí te va un listón rosa. Con destino. ¿Te ibas bien? Creo que sí. ¿Y si pones el mati? ¿El mati? ¡Ay, ay, ay, mamá, 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 espérate! No mames, creo que no fue bueno tomando sus chelas antes de irnos. No mames, no debimos ponerse esta peda antes de salir con mamá. Pues nada, tienes que seguir el río, güey. Vemos en super putiza, ¿no? Pues sí, pues así es todo. En la vida nos estamos metiendo en una super putiza, la mamá muerta. Ahí vamos, Javi. ¿Por qué siempre te pandeas a la izquierda? ¿Y si es con esos botones? Sí, se viene diciendo. ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Acabas de aplastar a tu mamá? No, 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 no. Ya está muerta. ¿Aplastar? Todo el camino ha estado diciendo, lo siento, lo siento tanto. Perdón, soy un estúpido. Ahí agarra esa escalera. Creo que alguien ya pasó por ahí. Miren, ahí está un vestigio de un jugador online. No la puedes agarrar, ¿verdad? No. Lo pones y nada más lo tengo para. ¿Por qué no? Pues creo que es de lo que dejan los jugadores. ¿Y no lo pudo agarrar? No, es que se queda. ¿Por qué? No, 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 este, no. No es mío. No, no, no. ¿Y qué le pasó al cuerpo difunto de tu madre? Ya está todo muroso. Esa madre era blanca. Vas a explotar en cualquier momento, qué importa, cómo es bien. Este juego es como cuidar un jardín bonsai, ¿no? Un jardín zen, de esos que tienen con una palita. Que es un cuadrado chiquitito y tienes arenita ahí. ¿Y nada más las rascas? Mira, encontrar cuerdas y otros objetos útiles con mayor facilidad. Usa el escáner de terreno. Mira, ya me encontré a mí ver. Encontrar cuerdas y otros objetos útiles de arenayotos. Usa el escáner de terreno. Usa el escáner de terreno. Hace que las cuerdas, escaleras y otros objetos útiles que se encuentran cerca. Se vean. Parpadean, lo que facilita su localización. Ay, ay, ay. ¿Qué fue eso? ¡Vamos, mamá! ¡Sí se puede! ¿Logramos a salvar a nuestra mamá? ¡Hey! ¡Hey! A ver, ya suelta este culo. Aquí está. Ahí está. Bien, ya casi. ¡No mames, está bien meca nuestra madre ya! ¿Quieres que le dé yo, Harry? Agarra, yo le doy a Peter. ¡Nivel que le falle! ¡No! ¿Cómo súbese, güey? Ya, Merito, llega. ¡Ah, mira! Esa escalera la dejó Mario. Dale un like. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos es el mismo Igor, no? ¿Dice Igor? Dice Igor, ¿no? ¡Ey! ¡Voy a subir chueco! ¡Voy a subir por la cabeza de mi mamá! ¡Ah, no! ¡Está bien chingona tu escalera! ¡Ay! ¡Mira barras, barras! ¡Ah, huevo! Ya logré subir. ¡Eso! ¡Ah, casi lo logré! ¡Ah, estoy mamadísimo! Estoy mamadísimo. Ahí está, ya. ¡Mira el chivo! ¡Mira con una sola mano, mamá! Ahora, ¿quién se ríe? ¡Estúpida! ¡Oh! ¡Está muy muerto! Ya sé que nunca servía para nada, ¿eh? ¡Mírame ahora en la cima! ¡En todo mi esplendor! ¡Mírame! ¡Hiti, Javi! ¡Ay, Javi! ¡No mames! ¡Se va a desmayar en cualquier momento! ¡Ay, ay, ay! ¡Como la mamá! ¡Se va a se hundir en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rocka! ¡Mi ¡Y sin su jefa! ¡La jefa! Ok, ya vimos que nuestra jefa se desprende de nosotros Es muy, este, ¿cómo se puede decir? Muy, se provoca una catarsis ¿Qué es lo que se llama? Catarsis Una catarsis Una metástasis Una metástasis O sea, mira, tú llevas a tu madre muerta Que nunca te quiso Llena de cáncer Y tú todo pendejo Y tú todo pendejo Tengo perdido el telocico Te hace pensar que no debiste tomarte ese six antes de salir Para dejar a tu madre muerta A la incineración Y si dejas apanar a los dos gatillos Ah, mira, ya no te pandeas para los dos lados Solo te pandeas para uno Ya como que tiene más agarre, ¿no? Pues sí Corre el culo Suéltate para correr Como Naruto Ya llegaste, oh Ya llegué, oh Sí, ya llegué Ya llegué, oh Ciudad de Almeja Ya llegué, oh Ya llegué, oh Ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? Saca el Saca el No, no, no No, no No, no, no No, no, no Te morías por hacer Te morías No, pero es que me iba a acercar nada más tantito para hacerle la mamada A que no me caigo, a que sí A que sí A que sí Te murió con la mamá Perdí la Mira un montón Repatriate No, 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 no El pene de un ojo Todo está bien Se sigue jugando Ah, ok Ah, entonces no hay trampa Esa, güey La verdad, oye Cuando saliste Oye, cuando la dios estaba blanca Cuando tu mamá se vuelve afroamericana De tanta madresa que le estás vendiendo Entonces se puede cantar bien Ya tiene el cuello todo roto así Ya cuando la abran Después se van a pegar sin cabeza Ah, no, no puede bailar Otra vez canta Naruto Por eso ven, ven, ven Animalito, ven Ven y vas a ver Sabían que el caballo dorado tiene segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Se llama caballo dorado 2 La canción de Naruto Ah, no se llama ¿Cómo se llama? Pa' eso del rodeo 2 Pa' eso del rodeo 2 Pero a ver La canción original es del papá de Miley Cyrus, ¿no? Así Sí ¿Para eso del rodeo? Sí Es una canción gringa de Kong Dice, no mames, en serio Maldita sea Maldita sea Dice, pues sí No, pues así que ven, ven, ven Animalito, ven Ah, no mames, no mames No, 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 no No, no, no ¿Y por qué me has entrado por la puerta grande? ¿Cuál puerta grande? No había uno No había uno Suape diseño ¿Qué? ¿Quién enceró este piso? Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja Mario intenta tomarle todavía su bebida No, a ver si me pasé de verga Mejor es otra de estas ¿Ya lo tienes Sancho? Yo sí A ver, la puertita, ahí está Ahí está el punto En la esquina, en el marco de la tele En el otro marco de la tele, ándale Sí, pero no sé cómo entrar Es el cadáver ahí tirado, la longaniza ¿Qué siguen haciendo? Ok, ok Ok Como el bebé Mario Ah mira, por eso salía el bebé haciéndole así Mami Mami Kenny Pusto A Mario le gusta la mermelada A Mario le gusta la verga salada Eso sí 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 No mames Mario Decía feliz cumpleaños en la parte de arriba Ya se borró Ah no mames Ya se está rompiendo toda la ropa Pinche trapito ya que viene bien sucio ¿Qué le pasó a la mamá? No mames, yo así me la entregaron Madrecita Así venía don Así yo venía Nada más firme de que entregado y ya ¿Puedes firmar de que en perfecto estado? Cinco estrellas por favor Ya llegaste, ya llegaste a la incinerador No mames, ya avienta la mamá de la verga Ay, aquí está tu chingadera No quiero volver a ver esta señora en mi perra vida Ahí va, ahí va, ahí va Ya, cuadrado Cinco estrellas, excelente servidor Incinerar Incinerador Ah, por fin Oh no, 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 no Me equivoqué, me equivoqué Cuadrado Dale, incinerar Persona 1 Pedido número 3, confidencial Ah no, llegó media hora tarde Ya no hay, ya no hay incinerar Uy no, joven Oye, ¿no sería más práctico tener al lado el lugar de incinerar? No, porque Digo Se supone que el pedo es cuando están muertos y ya cuando están quemados, ¿no? Mira, ya está hecha mierda Ya Todo, porque mira, no mames, se le salió todo ¿Es que se te hacha mierda? Tu cara Se le salió toda la sangre de los golpes que vimos como la carnita Se verá blanco si lo haces bien Si llegas hasta ahí sin caerte Pues llegó como llegó, güey Lo que dicen los de los paquetes No es su pedo, no es muy pedo Oye, güey, se aplastó el blister de mi amigo Llegó como llegó, güey Así era, así venías Yo creo que el embalaje no fue el de los que hicimos Aparte le vino hasta que más, entonces me importaba mucho que llegara o no a su Pero llegó después Hideo Kojima Productions Ah sí Hideo Kojima Esto hace como su magia Más seguro, ¿no? O al otro Ah sí Ah sí Y pan de muertos Mis tortitas La rachera que traje ¿Qué es esto? BB-28 Es la unidad que le asignaron a Igor La tenías conectada cuando te encontramos en el cráter ¿Pero por qué está aquí? Porque fue marcado para su eliminación Desapareció Central Nod junto con nuestra sede Porque esa cosa no hizo su trabajo Está en los registros de Igor Pero sigue con vida No se puede arreglar Y no puede sobrevivir fuera de la cápsula Es una pena Pero ya se tomó una decisión Tiene que irse O sea, ¿el bebé va a ser como Navi? No sé ¿Vas a bebearlo, tuyo? ¿Vas a bebearlo, tuyo? Está detectuoso, el bebé ¿Y yo supone que hacen los bebes ese carmen? Que espantan No, es... Nos avisan cómo están las madres negras Te avisan la presencia de negras Sí Si no vayas por ahí Porque por ahí asaltan Me está pa' la paaaa Me está pa' la paaaa Pero sé que nuestro bebé también está malito Está roto Que sea su puta madre Está negra ¿Esa es un ninja? Se hace metió No, no entiendo como caben por ahí Es porque rompieran cosas Están como chocopote ¿Pero de qué nos preocupa? Si estamos no morimos O sea, sí, se siente culero Pero no morimos No puedo, estoy chiquito Cuando aparece un monstruo Ah, es algo bebé No puedo, estoy chiquito Conéctate al navi, conéctate al navi, Javi Conéctatela, conéctatela Oh, Dios Deben ser de puertos Temo que es parte del trabajo ¿Puedes evitar la lluvia? No Se acercan a mi posición Tengo que moverme antes de que sepa que estoy aquí Sam, si una de esas cosas te come, desencadenará un vacío Sí, tú podrás volver Pero el área circundante seguirá siendo un cráter Pues me vale verga, no, yo estoy vivo Así de fácil ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Voy a conectarme Me voy a enchufar Es que es el bebé de Hannibal Un momento, ese idiota no es el que Hizo los planos de la estrella de la muerte Ese idiota Es el enemigo de Doctor Strange Ya listo para otra aventura Para seguir viéndonos No, no, mamá Ya la comentimos Bueno, me caí del riesgo con ella Y nos premiaron por eso O sea que también teníamos una cosita A ver, ve, a trabajar Y se guiñó el ojo ¿Y ya viste que tenemos el llaveito de Kojima Production ahí? No ¿No lo viste? Lo veas en el gameplay Ten cuidado Y ven silencio Silencio Bueno, nos vamos en el siguiente episodio Adiós, culo Porque tal vez veamos como matan a Javi ¡Corre, corre, corre! Ponle pausa Es más fácil cuando no estás cargando una muerta ¡Ponle pausa! ¡Atrás! ¡Pausa! ¡A la verga! Ya te atraparon Te dije que lo quisieras fácil Bienvenidos a Ser Marinoide Nosotros somos ¡Pasa! ¡Pasa Javidú! ¡Ponle pausa! ¡Pasa Javidú! Nos vemos en el siguiente episodio Esto no es pausa, pero funciona ¡Pasa Javidú! Gracias.